Oye, esto me acordé de un chingada chiste, no tiene nada que ver, pero me acordé Porque también me trajeron la cuenta de chistes, ¿no? Un cabrón que llega y le dijo, oiga, ¿tiene pilas? Dijo, no, no tengo pilas, dijo, entonces dame un pepino ¿Qué pasa, ese pendejo? ¿Tiene pila de un pepino, bueno? No, no tengo, entonces dame un pepino El que lo entendió, lo entendió, hijo de la chingada Sí, chito, es para el chito, el chito es para llevar Sí, es muy fino Sí, es muy fino Te escupí, te escupí, ¿va? No, para que veas lo que te sientes No, para que veas lo que te sientes tú Sí, está bien, está bien No, Marta, hay puros chistes de esos, bien pendejos ¿O sea, es pendejo el mío? No, lo de él No, llegó un chiste pendejo Llegó una señora Oiga, me da una cebolla Dice el señor ¿De rabo? Me da una cebolla Llegó un pelado con el doctor Doctor, fíjese que tengo un hueso de fuera Ah, diga lo que pasa Es que esos, mira, los chispazos de repente Y hasta te pasan los shows, manito, ¿no? Tú, yo traes tu... ¿Qué pasó, mijo? Es que me dijo papá, ¿no? No, Omar ¿Ah? Clarito, dice el chiquillo Papá, mijo, me están viendo en mi casa, cabrón Es más, ven, para que vean que no te pareces a mí ¿Ya has pintado así? No me ayudes, cabrón Eh, sí, cierto, pipirín No ¿Cómo te llama? Te estoy hablando a ti, cabrón ¿Hanser? ¿Su hermana? Greta Greta Ah, en serio Para eso le posean así ¿Ah, sí? ¿Es neta? ¿No? No, pero no se parece a mí Te lo juro que no se parece a mí No, no, nada, nada Estamos hablando de los chispazos Ah, sí, perdón No, es que lo estoy encontrando parecido a alguien ¿De qué te gustan? De lo que tú digas y mandes A lo mejor te podemos decir cortina Y no va a tener una de una cortina ¿Cómo no? Ah, chinga Había un borracho que tenía una cortina Ajá Ay, mira, huevo Y se empedó Nada, se agarró la borrachera un cabrón Agarró la borrachera y le dijo Ya ves cuando uno está tomado Ya ves que uno habla Pues hablas lo que se te entiende Estás pedido tú, no No Escupe, Lupe ¿Habla qué, Omar? Así habla Ah, chinga, yo pensé que estaba pedo Sí, el borracho Pero agarró una guarapeta Pero de esas que dices Es pasucha O sea que ya Ya, de esas ya Él le dijo Pago madre, compadre Pago madre Y el otro le decía Sí ¿Verdad? Sí Pago madre Pregúame Pregúame tu teléfono Y dijo No, me lo vas a tirar Cabrón Pero ¿por qué pones cara de borracho? Tú me dijo Me estás viendo Y fíjate cómo está el Tito Disfruta el chiste Te estás sufriéndolo Te estás empedando, Tito ¿Qué pasó? No, es que te clavas con la actuación ¿No? Ah, huevo 17 años en actuación yo Sí, sí Si lo contagias Ya, huevo Él le dijo Vas a chingarme El pinche teléfono Pregúame Porque Es una pinche porquería Dijo ¿Pero por qué te dices Tampoco suena Porquería? Pregúame el pinche teléfono Y le prestó el teléfono ¿Tiene sonido de teléfono? Ahí están ensayando todos Sonido de teléfono No, dijo No, no suena Voy a volver a marcar Mientras lo encuentra Se va a marcar Lejos, güey No, no Timbuktu Contestó la señora La señora En la madrugada Despierta a tu mujer En la madrugada La puta madre Vino Vino Dijo ¿Qué te pasa? Mi vida Soy un pinche fracaso Soy una pinche porquería Disculpame Disculpame Tengo tres días Que no llego A la casa Porque Porque perdí las llaves Dijo la vieja Ya ni vengas Otro las encontró Ya ni vengas Pendejo Ya no vengas Ya no me hace falta Está con tantos días Así era un pedazo También un borrachillo Que llegó A la casa Y yo te voy a ver Como tú me veías No traía llaves No traía llaves El borrachillo Era el mismo No Ya era un pinche de madre Perdí las llaves A cada rato Llegó y tocó la puerta Pone un efecto Que está tocando la puerta Cambia Dale Jale este Dale A la chingada Pues me vi en un bote ¿O qué? Espérate güey Está madre Pinche timbre Tenía sonido Es que tocaba la puerta Y picaba el timbre Estaba así Porque no sé A donde Me entraba Y picaba Llegaba Ábreme 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 La chingada Ahorita Ves que no le abrí Eso Diciendo Que me abres Sí Por lo borracho Ya no coordinaba No coordinaba Sí ¿Te estamos entendiendo? Sí Se ha atrela No mames Y en eso salió la señora ¿Qué te pasa estúpido? Mira cómo vienes Que ya no te quiero en esta casa Que Tomás viene siempre borracho Viene haciendo tu desmadrito Desde aquí en adelante Deja de vivir en esta casa Hoy le empezó a aventar maleta Le empezó a aventar ropa Le empezó a aventar Su almohada preferida Su muñequito Su saco Que siempre usaba Le empezó a aventar Todo Y dijo No mi amor No vas a regresar Nunca Está bueno Ya estuve aquí En una pinche colcha Para dormir Me pinche piso Ah cabrón Ahí te va También tu pinche colcha Le aventó la colcha Y no vas a regresar El vato Espérame Ah Avientame El cepillo Para bolear Lo mismo dijo la vieja ¿Qué? El cepillo Para bolear ¿Para qué chingados Quiere cepillo Para bolear? Es que no me puedo dormir Si no estoy agarrando pelos Este güey andaba crudo Ok Ya había estado borracho Un día antes Ya había estado borracho El vato estaba viendo La televisión A toda madre Y llega la esposa Con un vestido rojo Muy chido Dice la señora Amor ¿Me veo Bien O me veo fea? Y el vato le dice Las dos cosas ¿Cómo las dos cosas? Te ves bien fea Me pego ¿Así le ha venido Como en serio güey? No Ya no vive Ya no Ya no Así es No Yo también me siento Los pendejos Oye Y me dice Ah Es desmadre Omar Oh Que la chinga Hay de todos Que podemos repetir Hay de todos No pero este Puedo improvisar Uno Sí Dale Vale Aviéntame Goberto Le decía Aviéntame Goberto Y al día Estaba hasta la madre Madre Lo agarró Y Puff Pa abajo El piche Dijo Borracho No te puedes No te puedes Ni sostener Parado Dijo Máme Me hubieras quitado El puto elefante Que trae impreso Estaba un pelado Estaba un pelado Estaba un pelado Ahorita que me acordé Que puso marra así Los tenis Estaba un pelado En los sillones Esos reclinables ¿Verdad? Sí hermanito Dejar las de 15 Reclinables Ah ya 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 Puedo ser más reclinables Reclinables Dejar las reclinables Ah hijo de su puta madre Voy a comprar unos reclinables Entonces dice Estaba viendo la pinche tele Y empieza Mijo Pásame una cheve Porque ya va a empezar Sí papá Ya la cheve Tomó la pinche cheve 10 minutitos Mijo Pásame otra cheve Porque ya va a empezar Otra pinche cheve Mijo Pásame otra cheve Porque ya Ya no tarda en empezar Oye otra pinche cheve A la chingada De repente llega la esposa Otra vez estás tomando Yo sabía que ibas a estar tomando Aquí viendo la tele En lugares que te pongas a trabajar Y que Ya ves mijo Ya empezó Híjole la chiga ¿Es chiste o anécdota? No Yo no tengo el señor reclinable Ah chigada Sí es cierto Sí es cierto Me falta el señor reclinable Y lo hacemos como anécdota Híjole la chiga Qué bonito Qué bonito Oye me da gusto Que te escribo un chingo de gente Mitito Sí compadre ¿Cuánto llevamos ahorita mi Fer? 10 mil compadre Bendito Aplauso a los 10 mil cabrones Que nos están viendo Señores póngase cómodo Esto está como a mitad todavía Está como a mitad Estamos iniciando ¿Qué le recomiendas a la gente? Póngase en su reclinador Su reclinable Su cervecita O quiere usted un cafecito No sé en qué estado Nos está viendo De cucharita Puede ser también No nos ven entonces ¿Quién cabrón Te va a estar viendo ahorita? No mames Cabrón Dicho mar ¿Qué es esto? Ahorita que quita Cucharita me acordé Estaba así un pelado Con una vieja Y la vieja estaba dormida Y decía Sobre Amor Amor Y la vieja dormida Óndale mi amor Y la vieja Mmm Es como le hacen las viejas Mmm Así como está De cucharita Mira nada más Como ando Ando bien duro Y dice No quítate Mañana tengo cita Con el ginecólogo Hombre El vato se dio la vuelta Chingue su madre Y el vato pues Tía suya madre Y se regresó Y le dijo al oído Pero no tiene cita Con el dentista ¿Verdad que no? No mames Ahí sí se la chupó Sí Sí La entendí Agárrame tantito aquí Sí señor Estoy apurado Con esta madre Ahí está Ahí está ya Son los que rellenamos ahí De lo que trajiste Lo que hagas Ni qué pedo Sí neta No, no es cierto No, a ver no ¿Qué? No, no lo rellenó No, no me chingues No, no me chingues Cabrón Si trono, trono Cuando lo abrí A huevo No, aquí también tenemos otro Mira Este era para ti Yo no sé por qué lo guardé Pero bueno No, pero es que Usted lo trajo va Sí Lo trajo mi compadre ¿Quién? Ah, tú Es que se parecen ¿Cómo crees que llamamos? ¿Son hermanos? ¿Quién él y yo? No, él y él No, no son hermanos Son católicos Ah Hijo de tu chica Ahí se ríe la gente Ahí sí Allá se fue No Bajamos a mil personas En ese momento Oye cabrón Venía caminando Porque no sabía volar Entonces venía caminando A huevo A huevo Si sale a volar ¿Para qué camina? No mames A huevo Cabrón No, venía caminando Este cabrón Y este Es que es calle Es que es calle Pero fíjate Cosa curiosa Baja la vista Un espejo Un espejo No conocía Los espejos Cabrón No los conocía Ya te lo sabes No Ah Este No es que se me quedaste bien No, no, no Tadeo Navarro Tadeo Navarro Donó Ah, chingado Donó dinero Donenle Para que acabe yo el chiste Claro Y entonces No conocía los espejos Manito No conocía los espejos Estuvo mal Y agarró el espejo Dijo Ah Ahora Oh A este cabrón Yo lo he visto En un lugar Ahora aquí Hijo la chingada Pero ¿Dónde te he visto? No, te me has conocido No conocía los espejos Entonces se veían Yo, pero ¿Dónde cabrón Viste a este cabrón Hijo de su chingada madre Pero paso Pota más Ahora mira Mira Hijo de la chingada Venga de su madre Me lo voy a llevar Para investigar ¿Dónde he visto este cabrón? Y se guarda en el pantalón Todo el pinche espejo Y ahí va para su casa Cuando llegó a su casa Tenía una mujer tóxica Manito Dejas que Celosas Para todos Hijo de la chingada La que dice que no es Es la peor Esa es Esa es la peor Pero esta Pero celosa Y le dijo ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes tú? ¿Eh? Te vi que guardaste algo En el pantalón Dijo Nada Nada Tampoco Ella conocía los espejos Ella tampoco los conocía Te vi hijo de la chingada Vas a ver con tu chingada Su puta madre Uhhh putajo ¿Dónde estás de mamá? Vas a ver ¿Eh? Hay de cuenta Que iba a tragar esa madre Vas a ver Pues se queda dormido el cabrón Se quedó dormido Enguerado pero dormido ¿No? Y la doña Al pantalón A ver que traía Joder la chingada Cuando saca el espejo Cuando saca el espejo Dijo Hijo de tu chingada madre Sabía que andabas Con una putita Sabía Sabía Hijo de la chingada Jajaja Sabía que andabas Con una pinche vieja putita Jajaja Que bonito Aparte de puta fea Aparte de puta fea Desgraciado No te andas embarrando Jajaja Aparte de puta fea Te voy a dar al lado Un espejo Tu señora los conoce Jajaja Hijo de la chingada Te voy a dar al lado Un espejo Te voy a dar al lado Un espejo Te voy a dar al lado De eso Llegó un niño A su casa Mamá Mamá En la escuela dicen Dice mamá Si si ya se Que soy bien puta Dice no mamá Que eres adivina Jajaja Jajaja Era un pelado Que iba caminando Así por un Este Por un parque Iba quedando A toda madre Y se topa un compa Que tenía mucho tiempo De no verlo Ey Que onda pinche Juan Cuanto tiempo de no verte Dijo Hombre chingo de tiempo Supe que te casaste Si si me casé Que chingón Como te ha ido Y se levantó Pues no me puedo quejar Oye que a toda madre Primer cabrón Que escucho ese pedo No me puedo quejar Mi vieja está aquí al lado Aquí la traigo junto Aquí la traigo junto Puta madre No te mames Como te vas acordando De chistes La platicación Y te acuerdas Si sale uno Así es uno Porque luego De vez Tu esposa Porque llegaste tarde Porque platicas una cosa Y otro amigo Platicó otra cosa Y puta madre Y luego llegamos a otra ciudad Platicando Y es chingón Es chingón Como el vato Que le dicen El que perdón Un vato Un señor Un joven Eh compadre Como ves Vamos a echarnos una chévez O que No compadre Es que es martes 13 Ah chingue que eres supersticioso O que Dice no hombre Me pagan hasta el 15 No si también trae buenos Nadie En el río tiquitaca Me andaba de la caca Como no había papelito Me limpie con el dedito Es que ya se me hizo más español Llenaron todo más Es que necesito escucharte otro Para acordarme el tono Te soplo Te soplo Te soplo Vos animón Que te diga yo los míos Me los vas a chingar Pero no son groserotes Son acá nada más bonitos ¿Qué? ¿Hay algunos groserotes? No bueno Es que pícaro Pero ¿Te sabes otro? ¿Sí? ¿Te lo quieres aprender? No Quiero saber cuál canto Cuéntate a ver si yo también Cuento algo igual Ah ok ok Es que tengo uno que entrar En el falsete ahí Dice así Cuando yo era chiquitito Me daban leche de bote Ahora que estoy grandote Me la sacan del camote Venga manito ¿Te acordaste de algo del camote? Préstame Préstame Atención a lo que te voy a decir Préstame Solito Dijo chingas Pues a veces se alburea A uno a los pendejos ¿Quién? Uno se alburea a los pendejos Ah no El camote es Dulce típico de Linares Chinga ahí son las glorias ¿Verdad que sí? Oye tu chingada Omar no mames Jajaja 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 ¿Qué haces así tú? Jajaja Es que así es Ah no Sí bueno Sí bueno Para mí Para ti también No y se respeta Cada quien Y se respeta Cada quien Ok así Jajaja 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 Zapatella Jajaja Falsete Ahí Un, dos, tres Las muchachas de mi barrio Ya no andan en bicicleta Pero tú Este habla No sé cómo No Dile Normal hijo Ah bueno Te lo juro Un español Está combinado Hostia tío Hostia tío Las muchachas de mi barrio Tío no andan en bicicleta ¿Por qué? Porque saben que en la vuelta ¿Cuál era? No pues yo nomás te contesto ¿Por qué? No Sí me lo sé Pero tú dale No pues contesta la segunda No No Es que está fuerte Porque dice Ah güey No quiero decir ¿Por qué? Ahorita otra La muchacha de mi barrio Ya no juegan basquetbol ¿Ahora por qué? Porque saben que en el aire Hay un huevo volador Ah Ay No Ay Andaba el tío encuerado ¿Eh? Andaba el tío Un tío encuerado Presumiendo su cuerpecillo Tremendo roperote Para pinche llaverillo Es todo pinche Bueno Cuando te dedicas a chingar Chinga No está bien De eso se trata De eso se trata De eso se trata Pero ya me lo estaba haciendo Como flamenco Como español Pues es que a mí no me jale Música No pero ya ya Te acuerdas Porque Eso Música de España Pues es que ya me imantaste Ok Adelante Hostia N Dos españoles Dos españoles Dos españoles Le dice ¡Ay tío! Dijo Dice Pues Dice Dice Vente Vamos ¿Por qué vienes caminando así? Viene Dice Oye ¿Por qué vienes caminando así? Dijo ¿Qué no te das cuenta? Dijo ¿Cuenta de qué? Dijo Mira, mira, mira Mira mis botas Mira mis botas Dijo ¿Qué tienen las botas? Dijo Carajo Son botas de cocodrilo Dijo Botas de cocodrilo Dijo Sí ¿Y cuánto te costaron? Hombre Como 50 mil pesetas ¡Jesús! Hombre No me chingues Es carísimo Botas de cocodrilo Los 50 mil ¡No, no, no, no! Ya ves como que se ahogan los hijos de la chinga Dijo No, no, no Espérate Oye Yo sé dónde hay un pantano Que está hasta la madre de cocodrilos ¿Qué tal si vamos mañana? Agarramos los pinches cocodrilos Y nos volvemos millonarios Dijo ¡Hombre! 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 Y agarran Le dijo la chinga Uno se puso de un lado Y otro de otro lado Y aventaron en la red ¡Hombre! 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 Botas de cocodrilos 50 mil pesetas ¡No vamos a volver millonarios! ¡Hombre! Y empieza un cabrón Un cocodrilo Dos cocodrilos Tres cocodrilos Cuatro ¿Cómo vas? Dijo Siete cocodrilos Ocho cocodrilos ¿Cómo vas? Dijo Cincuenta cocodrilos Dos sesenta cocodrilos Dos setenta ¿Cuántos llevas? Dijo Ciento veinte Pero sigue sacando Porque ningún pendejo Trae botas ¡Era su puta! ¡Ningún pendejo Trae botas! Ciento veinte Putas cocodrilos ¿Cuándo tío? Saluda mi amigo Etiquéteno su amigo No mames ¿Cuándo, hijo de la chigada? Yo te lo puedo decir por nombres Ahí viene Juan, ahí viene Hijo de la chigada